Y en esta semana en el género popular en algoritmo musical tenemos a Ángel Toro con su canción Y llego yo, 14 reproducciones semanales en nuestro canal mi gente 3.0, 5 mil reproducciones en YouTube, su posicionamiento en Spotify es el número 85 y su popularidad en Deezer es de 3 sobre 10